Hola fanáticos y fanáticas de la cocina, hoy os traigo el segundo aperitivo del entrante El Mundo de Celer de Can Roca, Perú concretamente. En primer lugar en una bolsa de congelar vamos a poner raspas de pescado y las cabezas. Yo he gastado los gallos, pero también podéis utilizar otro pescado. Ponemos con hielo y lo dejamos para desangrar unas 3-4 horas. A continuación, vaciamos y volvemos a poner agua. Le vamos a quitar todo el aire posible y cerramos. También lo podéis hacer con bolsas de vacío y runner, pero yo lo voy a hacer de la manera tradicional. En una cazuela, controlando la temperatura a unos 85 grados durante media hora. Colocamos la bolsa y controlamos de que no hierva. Una vez haya pasado esa media hora, lo dejamos un poco enfriar y lo colamos. Obtendremos un caldo limpio de raspas de pescado. Ahora le vamos a añadir zumo de lima, tabasco, pimiento amarillo. Todos los ingredientes los tenéis al final del vídeo, como siempre, ahí debajo en la descripción. Pimiento rojo, cebolla morada o cebolla normal, la que tengáis a mano y cilantro. Movemos bien, lo cerramos y lo guardamos en la nevera durante 6 horas. Pasadas esas 6 horas, lo colamos y nos quedamos solo con el líquido. Es una especie de leche de tigre. Le añadimos santana. Ya sabéis que las equivalencias os las pongo también al final. Podéis verlo en el vídeo de arriba. Y trituramos bien, le añadimos un poquito de sal, movemos y a continuación llenamos moldes semiesféricos o los moldes que tengáis de silicona. Que no sean muy grandes porque es un bocado. Lo dejamos en el congelador y al día siguiente cogemos manteca de cacao y la calentamos hasta que se nos quede como un aceite. Esto es justamente la técnica de las aceitunas líquidas, que ya vimos en el vídeo que os dejo arriba. Cuando esté un poco atemperado, pinchamos las bolitas del ceviche o de la leche de tigre. Lo pasamos unos segundos por el aceite o manteca de cacao y enseguida se nos hará una película. Lo colocamos en un plato que habremos enfriado previamente en el congelador y le rallamos lima por encima. Se trata de un bocado muy fresquito. Y así con todos los bombones ligéramos o todas las piezas que hayamos hecho. Acordaros de tapar un poco el agujero de arriba para que no se salga el líquido cuando se derrita. Y este es el efecto. Dentro tenemos como una mousse de leche de tigre. Que al llevarlo a la boca nos va a espuntar. Y nada, próximamente iremos con el tercer aperitivo. Lo podéis servir así como aperitivo o el entrante al mundo, que lo veréis al final de toda la serie. Y nada, si os ha gustado y no os queréis perder ninguno de los aperitivos de Can Roca, suscribiros al canal, darle al like y dejarme dudas y preguntas. Y os estaré encantando. Aquí tenéis todos los ingredientes.